Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Miguel Ángel Santiago, redactor de AgroRadio, la agricultura bien contada. Buenos días, seguimos con la información aquí en AgroRadio. Hablemos de la ley de la cadena. El Congreso aplaza la aprobación de la ley de la cadena tras pedir todos los sectores que se prohíba la venta a pérdidas. La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Congreso de los Diputados ha pospuesto para el miércoles de la próxima semana el debate y votación de este proyecto de ley que las organizaciones Asaja, COAG y UPA y Asedas. Y es que estas organizaciones del sector de la producción y la distribución se unieron para pedir al Congreso que prohíba la venta a pérdidas a toda la cadena mediante una carta que firmaron todos en conjunto. En el día de ayer tuvimos en las ondas de AgroRadio a Andrés Góngora, secretario provincial de COAG Almería. Cuando se pone a la venta un producto por debajo de lo que se ha comprado, lo que desencadena es que el resto de cadenas, el resto de supermercados presionen a la baja a los agricultores y a sus comercializadoras. Y esto lo hemos visto con ejemplos como ofertas en el aceite de oliva o esta campaña con ofertas en la sandía. Cuando se pone una oferta muy agresiva con una venta a pérdidas en un producto determinado, lo que genera es una corriente por el cual el resto de supermercados o de clientes apretan al proveedor para conseguir el precio que se ha referenciado en alguna cadena. Eso es un poco, en síntesis, lo que estamos pidiendo no solamente que se prohíba, sino que se persigue y se sancione. Hemos hablado también con Monse Cotiñas, vicepresidenta de UPA, Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, que nos ha dejado su opinión en los micrófonos de AgroRadio. Desde UPA queremos ser positivos. Valoramos el aplazamiento de la votación de la ley de la cadena en una semana más como el definitivo intento de cerrar aspectos importantes de la ley que aún están pendientes, como la prohibición de la venta a pérdidas en el último eslabón o la referenciación de costes de producción, entre otros. Que esta semana más sirva para que los grupos parlamentarios legislen para que los productores agrarios estén protegidos de los abusos comerciales que sólo benefician a los especuladores. Sin productores no hay ni soberanía ni seguridad alimentaria. Que tengan en cuenta todo esto durante esta semana y que estén a la altura de lo que los agricultores y ganaderos esperan de ellos. Gracias por ver el video. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.